A los hombres modernos les gusta que le den golpe de barriga, hay golpe de cintura. A los hombres modernos les gusta que le den golpe de barriga, hay golpe de cintura. Hay que lo amar, hay que le den, hay que le den. Golpe de barriga, hay golpe de cintura, golpe de barriga, hay golpe de cintura. Los hombres modernos les gusta que le den golpe de barriga, hay golpe de cintura.